Hoy a los 76 años en San Antonio, Texas, el cantautor colombiano Aniceto Molina, víctima de una afección pulmonar, autor de populares temas como la cumbia cenaguera, la burra tuerta, entre otros. Su legado le hizo merecedor del sobrenombre de embajador de la cumbia y el vallenato ante el mundo. Que descansa en paz.